¿Qué tal Claudia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Sergio. Vaya escándalos que se han suscitado en política en los últimos años. Sí, los videoescándalos y videollamadas, digámoslo de esa manera. El último que ha sido muy sonado, los famosos martes del jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida. Laida Sansores San Román, pero aparte en la historia ha habido varios que han trascendido. Sí, 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 son muy famosos, o sea, desde Fox, el famoso, que ya se volvió como una frase mexicana, ¿no? Derecho mexicano, comes, llegas y te vas. Exactamente, y en aquel entonces fue un escandalazo que le hizo Fidel Castro a Vicente Fox, pero también Vicente Fox dijo, fue editado, no fue tal cual. Lo mismo que dice Aulita, Aulito, no es cierto, es editado. Pero también en Cancún se cohesenaba. Sí, nosotros también tuvimos nuestro reality show, porque parece una novela, ¿no? Eso de que nos tiene entretenidos a todos los que seguimos la política, los que seguimos a los políticos, todos nos tienen como un reality show con las palomitas, ¿no? Tuvimos ahí el caso de Greg Sánchez. En su momento, cuando Jaime Zaragoza le trae un portafolio de dinero a Julián Ricalde, hoy diputado electo. Sí. Pero fueron tres, cuatro millones de pesos que se le entregó en aquel entonces, un escandalazo, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, que ha trascendido, porque a lo largo de la historia seguramente ha habido formas de grabar a los contrincantes, aunque esto, Claudia, demerita a los políticos. Ah, claro que sí, porque parece una, tú estás de cuenta, ni siquiera te exhiben por tu trabajo mal hecho o no, que no haces, o haces para lo que te, fuiste reelegido, o fuiste nombrado presidente, gobernador, lo que sea, sino por chismes de, pues, de lavandería realmente. Exactamente. Exactamente. Fíjate que ahora los políticos utilizan las redes sociales y todo para victimizar a sus oponentes, o en caso de Laida Sanzores, que ha sido todo un escándalo porque están juzgando a la señora, están sacando a relucir trapitos al sol de este señor, pero lo están juzgando en las redes y no en una corte, no en un congreso, no en las autoridades pertinentes. Como debe ser, no, pero bueno, así en México, de hecho, hablando de Fox, él dijo, esta es la nueva forma de política en México y deberíamos de estar acostumbrados, en su momento lo dijo, cuando fue el escándalo de él, en su momento lo dijo, pero obviamente no pueden estar acostumbrados a una cosa así, ¿no? Porque, ¿quiénes te representan? Por supuesto, o sea, no puedes, no puedes poner a los ciudadanos del Facebook para que te juzguen. Claro. Sí, la gran mayoría ni siquiera vota. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vaya, y ahorita lo, lo de ahora, los martes de Jaguar, ha sido un escándalo que ayer Osorio Chong, un distinguido prista, le dijo ya a Lito, a Moreno Cárdenas, ya renuncia. Es bueno, vienen diciéndolo desde el mes pasado, ya lo mejor que le puedes hacer al partido, si es que lo quieres todavía, aunque quieres que el partido siga, renuncia. Todos votan a favor de eso. Digo, y los martes de Jaguar están así como que, ay, ya viene el capítulo de la novela, a ver qué sigue, ¿no? Pero al menos Laida Sansorio dijo en su última aparición, el pasado martes, dijo que ya no más ha salido. Ya no más ha salido. Ya veremos qué pasa. Por lo tanto, estas viejas artimañas son utilizadas frecuentemente, y ahora aprovechándose de la tecnología. Sí, claro. Entonces, si usted va a hablar, tenga cuidado con quien habla, tenga cuidado con quien le grabe, porque luego lo que parece ser una broma, puede trascender. Y no todos son tus amigos también. Exactamente. No todos son tus amigos. Cuidado con quien luego te desahogas, ¿no? Exactamente. Digo, recordemos que en capítulos en Cancún, en el caso de Julián, en México. Bueno, de Julián, se mencionó ahí que tenías un relojito, ¿no? O sea, que con eso grababas. Exactamente. Igual se decía, se decía mucho que aquí en Cancún, un negocio, un tuburio, donde grababan a los políticos y que luego los extorsionaban. Bueno, imagínate. No suena descabellado, pero no está bien. Exactamente. Pero, digo, hay veces no puede ser válido ante una corte, porque son grabaciones ilícitas. Claro. Digo, una corte no te la va a aceptar. Claro que no. Ya veremos qué pasa con la tecnología, pero como políticos yo creo que hay que elevar el nivel de política y no usar estas viejas artimañas para desagraditar a tus oponentes. Claro. Tiene que ser con hechos, no con... Porque, bueno, igual y pueden estar editadas. En este caso, en este caso de Alito, no creo, ¿no? Pero, bueno, la gran mayoría puede hacerte o hay una cosa truculenta, ¿no? Exactamente. Alito hasta el momento lo ha negado, dice que no es de él, pero la forma en que lo grabaron, lo grabaron durante su mandato como gobernador en Campeche, ¿quién lo grabó? Y que dice que eran de sus cercanos colaboradores que se metió a la 4T, fue como su boleto de entrada a Morena, ¿qué te entregó esto? Dame chance. Todo puede pasar. No, en política todo puede pasar. Todo puede pasar. Soy Sergio Masté. Clavio Espinosa. Síguenos en nuestras diversas plataformas y redes sociales. Nosotros, hasta una próxima.